Hola público bello, a esta hora vamos a tocar el tema de Marcos, de lo que dijo en uno de los videos que en lo personal no me agradó en lo absoluto. Según Marcos, si él llegara a dejar a su esposa, la dejaría por algo mejor. A mí no me agradó eso, porque ese pensar solamente lo tiene un hombre narcisista, un hombre machista, un hombre que cuando comienza a fallarle a la mujer, comienza a encontrarle defectos. ¿Por qué Marcos quiere creerse un hombre perfecto? No se da cuenta que como ser humano tiene virtudes y defectos. ¿Por qué no se da cuenta que si su esposa está haciendo el sacrificio para que la relación perdure, para que la relación funcione, lo mínimo que él debe hacer es esforzarse también. Un leño no arde solo, un hogar no solamente se puede sostener con un pilar, mínimo necesita dos. Un hogar lo edifica una pareja, no solamente una sola persona. Él con su esposa edificaron una familia, porque ya tienen dos hermosos hijos y por ellos tiene que pensar serenamente el Marcos. Darse cuenta que su esposa necesita atención y amor también. Él no tiene que ser egoísta, él tiene que estar consciente que no basta con solo llevar el dinero en el hogar. Total, el que él salga a buscar el pan diario es su obligación, porque desde que se metió a tener hijos, a tener mujer, se metió a camisa de once varas y le tienen que hacer gancho. Pero no basta con solo darles dinero, con solo darles lo necesario. Se ocupa de amor, se ocupa de atención, se ocupa de fidelidad, de respeto. Él no puede dejarle toda la carga a la muchacha de que ella tenga que resolver en los conflictos maritales, donde está su responsabilidad como marido también. También la muchacha conviviente de él habló en su video que publicó hace 24 horas, en donde se desahogó con el público, en donde admitió que el hogar ya está más que roto, porque él no le está prestando ese interés que mostró tener cuando muy edificaron dicho hogar. Si él se enamoró de fulana, sultana y mengana, haya él. Pero lo primordial es ser transparente con esa persona que lo idealizó, esa persona a quien lo vio como el hombre perfecto para convertirse en madre. Porque ella se enamoró ciegamente de él, y por eso mismo, como resultado, tienen dos hermosos hijos. Por tanto, ya no están solos. La decisión que tomen ambos, la consecuencia la pagarán esos niños que no tienen la culpa alguna del por qué los papás tomaron dichas decisiones. Que deje su prepotencia y machismo, Marcos. Nadie es mejor que nadie. Que recuerde un dicho muy popular que dice, La basura de uno es el tesoro de otro. Si él comienza a buscarle defectos a su amada conviviente, Por andar de picaflor, Que tenga algo en cuenta. Que mientras él descuida su conviviente, Alguien más la puede estar observando desde lo lejos, Viendo y atesorando la hermosura que es como mujer. Así como él acorteja a alguien más, Pues que el día de mañana no se ofenda, Si alguien más llega y busca acortejar a lo que fue de él. Porque hay otro dicho muy popular y muy sentido, Que hasta el mismo Marvin lo puede predicar con ejemplo. Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Vean a Marvin, Después de un largo tiempo, Abrió los ojos y se dio cuenta, Que lo tenía todo, Pero por bruto, Lo perdió por cambiar, El tesoro más valioso, Por sacos de basura. ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!